Ciencias Naturales, séptimo básico Ciencias Naturales, séptimo básico, Jardín Lópezado, la Tierra como Sistema, profesor Carlos Andrade En este video veremos la Tierra y sus capas, la biosfera, tectónica de las placas y volcanes y terremotos La Tierra como Sistema, sabías que la Tierra se le han nombrado en muchas maneras a través de la historia Para los romanos, la diosa de la Tierra, el Telis, que significa suelo fértil Los griegos la llamaron Gaia, o también llamado Gea, o Tierra Madre Y es de esa denominación de donde deberían palabras como geografía, geología, geometría, etc. Pero, ¿dónde estamos nosotros? Nuestra galaxia es el único planeta conocido hasta ahora que tiene vida Aunque algunos de otros planetas poseen atmósfera y agua Es el tercer planeta a partir del Sol y es el quinto del tamaño en comparación con los otros planetas de nuestra galaxia La distancia media de la Tierra al Sol es de 149.503.000 kilómetros aproximadamente Nuestro planeta está en constante movimiento, se desplaza por el espacio hacia la constelación Hércules A una velocidad de más de 70 kilómetros por hora Nuestro planeta es el de mayor densidad en nuestro sistema solar Y es un gran sistema que interactúa constantemente entre sus partes Es decir, es un sistema global que posee subsistemas la atmósfera, la hidrósfera, la litósfera y la biósfera La atmósfera La atmósfera Vamos a decir que la atmósfera es una cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta Su grosor es de más de 100 kilómetros Aunque más de la mitad de su masa se concentra en los 6 kilómetros más cercanos de la superficie terrestre Y acá podemos observar desde abajo hacia arriba la primera capa que sería la tropósfera Luego la estratosfera, la mesósfera, termósfera y el sósfera La hidrósfera Está formada por el agua que cubre más del 70% de la superficie de la Tierra Principalmente océanos, lagos, ríos y aguas subterráneas La Tierra es el único planeta y el sistema solar que se puede contener agua líquida en la superficie Y acá podemos observar el ciclo del agua Litósfera O también Vamos a llamar a la litósfera A la capa rígida de unos 100 kilómetros de profundidad Compuesta por diversos minerales Las rocas de la litósfera contienen principalmente oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio Porcentajes menores de sodio, potasio, magnesio, titanio, hidrógeno y fósforo Además de cantidades ínfimas de carbón, magnesio, azufre, entre otros Y sus partes son núcleo, el manto y nosotros donde vive la corteza Los tres en conjunto forman la biósfera Estos tres subsistemas son fundamentales para el desarrollo de la vida La atmósfera aporta el oxígeno y el dióxido de carbono La hidrósfera aporta el agua y modera la temperatura Y la hidrósfera proporciona sales minerales y el soporte para los seres vivos La parte donde se desarrolla y sostiene la vida Corresponde a la biósfera Y corresponde a la tierra, atmósfera y hidrósfera Bajo las aguas de los océanos También existe un paisaje muy heterogéneo Que se denomina relieve submarino Más allá de la línea costera del continente de Seile Encontramos la plataforma continental Las cuencas abisales o el lecho submarino Las dorsales y cordilleras marinas y las fosas abisales Como es el caso de las fosas de las Marianas Que acá podemos ver a una nueva medusa que se encontró en las fosas de las Marianas Pareciera como si fuera de computadora Pero no, es un servidor Formación proporcionada por satélites artificiales Se ha comprobado que América y el conjunto formado por tres continentes Europa, Asia y África Se separan a razón de dos centímetros por año También se ha comprobado que la lava de los volcanes submarinos Que se desplazan por sus laderas Forman un nuevo lecho marino Estos hechos se explican por medio de la llamada tectónica de las placas Enunciada en 1960 Según esta teoría La aritósfera está dividida en piezas o placas rígidas Que se desplazan lentamente sobre el manto Consistencia viscosa Movimiento que produce la mayor parte de los procesos geológicos Hoy se considera que la aritósfera está dividida en unas 20 placas Las que siete son principales Que se desplazan unas con respecto de otras a una velocidad media de varios centímetros por año La tectónica de placas explica, entre otras cosas Lo que aparece en rocas y fósiles muy semejantes en lugares muy alejados Sabías que la herida continental está formada por continentes en constante cambio Aunque muy lentamente Los primeros mapas del océano Atlántico Sur Mostraban como las costas encajaban perfectamente en ambos lados Tengo tiempo de entender que este tipo de mecanismo podía mover a los continentes Para hacer que todo esto sucediera Se plantea la idea de un antiguo continente o supercontinente Este supercontinente se le denominó según los científicos con el nombre de Pangea Cuando este comenzó a separarse hace unos 300 millones de años El océano Atlántico comenzó a crecer Y ello explica la separación de África y América del Sur No debes olvidar que este fenómeno de movimiento de las placas de la corteza terrestre Toma millones de años Terremoto La mayoría de los grandes terremotos ocurren en los límites de las placas tectónicos Aunque en ocasiones se originan en la mitad de la placa continental La mayor parte de los movimientos sísmicos se producen de manera imperceptible Al que trase un temblor La tensión se acumula dado que el movimiento de las placas tectónicas Ya sea uno se deslice sobre la otra o de la corteza continental En este punto es que la tensión se acumula a tal nivel que supone el volumen de las rocas circundantes Eso produce una fractura y esa tensión viaja a través de la corteza terrestre Y la energía se libera en todas direcciones como ondas sísmicas Los sismógrafos son equipos muy sensibles utilizados para estos movimientos La intensidad basada en la escala de Mercalli se recopila a partir de reportes de testigos presenciales Y del comportamiento de las construcciones Finalmente los terremotos son sus agudíajes que se originan por el interior de la Tierra Y se propagan en todas las direcciones parecidas a cuando tiramos una piedra en un lago Mientras dura un terremoto, normalmente unos pocos segundos No olvidemos que son las zonas en donde se encuentran los límites de las plagas Es comúnmente en donde se generan los terremotos El punto donde se originan los terremotos en el interior de la Tierra es el hipocentro o foco La zona de la superficie terrestre está situada directamente sobre el hipocentro, ese epicentro El hipocentro se localiza en una profunda variable entre la superficie y 700 kilómetros Si el hipocentro es un profundo, los efectos sobre la superficie terrestre son menores En cambio, si son cercanos, pueden ser devastadores Las placas tectónicas se mueven lentamente Pero sus efectos son enormes Estos movimientos afectan a la corteza terrestre dramáticamente En especial, allí donde se encuentran los límites de dos placas Cuando éstas se separan o colisionan, se forman montañas Hay erupciones vulcánicas o terremotos Es el caso del límite de divergencia Cuando dos placas se separan, caen bloques dentro de la abertura de separación Entonces puede subir roca fundida por la abertura y forma nueva corteza Otro movimiento es el límite convergente Cuando dos placas colisionan, una de ellas se empuja por debajo a la otra La corteza de debajo se funde y a menudo asciende como un volcán Y por último, la falla de transformación Cuando dos placas se deslizan una respecto de la otra La fricción puede hacer que se enganchen A la larga se desangrante con una violenta sacudida provocando un terremoto Los volcanes Un volcán es aquel lugar donde la roca fundida o fragmentada por el calor y gases calientes Emergen a través de una abertura desde las partes internas de la tierra a la superficie Otra forma de expresión de las fuerzas internas de la tierra son los volcanes Cuando alguna de las grietas de la corteza terrestre es tan profunda que alcanza zonas donde hay magma Esta asciende por ella Como por una chimenea y a través del cráter puede salir al exterior en forma de una erupción volcánica En las erupciones volcánicas se expulsan gases, cenizas y piedras Y lava incandescente en contacto con el aire Estos materiales se enfrían, se depositan y forman conos volcánicos A veces ha sucedido que tras una erupción marina el cono volcánico resultante ha creado una nueva isla Chile con más de 2.900 volcanes los cuales 80 registros de actividad es considerado como laboratorio natural para el estudio de los fenómenos volcánicos Destaca entre ellos el volcán Villarrica con 64 erupciones a lo largo de su historia Y con esto hemos terminado la unidad 2 de física de volcanes y terremotos Nos vemos ¡Gracias!